Cacicada enorme después de que Guillermo Rocafort nos contara las instituciones absolutamente prostituidas por este gobierno, el Banco de España, cacicada enorme, se lo contaba la designación de Escrivá Bordea al Tratado de la Unión Europea y pone en alerta al Banco Central Europeo, se lo comentábamos antes de escuchar esta circunstancia de Humanes que es fiel reflejo de lo que ocurre en España y ahora pasamos la palabra a nuestros invitados porque el nombramiento del actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, pues como decía Bordea al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, concretamente verán, el artículo 130 de dicho acuerdo deja claro que los gobiernos de los estados miembros se comprometen a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta calmar los ánimos señalando que la independencia del organismo supervisor está garantizada pese a su designación, tanto en el sector financiero como en la propia institución y en distintos partidos de la oposición se sospecha, amigos, todo lo contrario, ya que la imposición de su elección da a entender que lo que se persigue es asaltar y tomar el control del mismo para dar directrices y tener influencia sobre sus opiniones y tareas, tal y como apuntan distintas fuentes de Objetiv, el Banco Central Europeo ya se ha puesto en alerta. Bueno, como bien explicaba Guillermo Rocafort y ya hemos comprobado en los últimos años del sanchismo, está fagocitando más que saltando las instituciones, está zampando, está colocando además, mira que tendrá gente para enchufar y coloca los que han sido sus ministros, correos, o sea, yo creo que habría que empezar a ver qué no tiene fagocitado ya el sanchismo y sobre todo si esto tiene marcha atrás, si esto se va a poder revertir alguna vez. Yo soy muy pesimista, pero creo que el caso de Escribá, que a mí siempre que le veo, recuerdo esa imagen, si os acordáis, cuando lo he explicado de los fijos discontinuos, con la lerda de Yolanda Díez, que daba vergüenza explicar una cosa, que básicamente es que la gente que está en casa no la voy a contar como parada para tunear las cifras, ese mismo señor, gobernador del Banco de España, méritos por ser tan inepto, parece que estamos en esas. Sin embargo, el hecho de que estemos incumpliendo el tratado de la Unión, que yo creo que sí, directamente, sí lo creo, pero esto a la Unión Europea, a la señora von der Leyen le importa, porque tenemos que entender que España tiene 1,6 billones de deuda, porque hay un Banco Central Europeo que lo está permitiendo, y es que, esto también para que la gente lo entienda, cuando alguien tiene tal volumen de deuda, eres el siervo de tus acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? ¿Quién está ahí en la Unión Europea diciendo, uff, mira, ahora está Pedro Sánchez, que por cierto se lleva muy bien con Úrsula, muy bien, y que junto con el PP, el Partido Socialista es quien ha votado a Úrsula, o sea, están en el equipo, entonces, por eso yo hablo del teatro, y yo que estoy en política me doy cuenta del teatro. Entonces, ¿esto le importa a la Unión Europea? Que va, no le importa nada, o sea, no pensemos que Europa nos va a sacar las castañas del fuego. Las castañas del fuego nos las vamos a sacar nosotros, y con gente como lo de las redes sociales, que ha explicado María, donde la gente se ha encendido y se ha dado cuenta de que es que es una vergüenza la contratación, y yo creo que estamos en un momento donde los ciudadanos sí que tenemos que tomar conciencia de lo que están haciendo con nosotros, y que las instituciones europeas, que los organismos estos, que son la coartada para hacer informes, y decir que Pedro Sánchez lo está haciendo muy bien, porque para eso lo quiere, para la campaña de marketing. Pero por hacer un matiz más mundano, así que decías, a Europa no le importa, no se endeudemos, os pongo una metáfora, yo cuando trabajé para empresas culturales muy grandes, tenían deuda de ayuntamientos con ellas gigantes, y seguía creciendo, y yo preguntaba, ¿pero cómo dejamos que este ayuntamiento, porque interesa, que tienes cogido de los huevos, que te debe mucha pasta alguien poderoso, que tienes agarrado, interesa que España se endeude, que las tengan sometidos. Bueno, estoy completamente de acuerdo, pero ¿quiénes acuden a la financiación barata dentro de la Unión Europea? Pues las grandísimas empresas, que luego a constructores que no sean tan grandes se los comerán, porque el mercado es el mercado. Tenemos que tomar conciencia los ciudadanos que estamos en un momento crítico, no solamente en España, pero crítico en España, porque somos españoles, y que vamos a tener que defender nuestra libertad, nuestro dinero, lo que producimos, a nuestros hijos, con uñas y dientes.